se entere que es una nueva manera de ir al teatro. Y para los actores, quien quiera responder ante esto, ¿qué les representa ser parte de esta producción con una escenografía, con una ambientación en la que el público realmente entra? Los actores están entre las butacas, entre las sillas, entre las mesas. Un poco si pudiéramos hablar de eso también, por favor. Mira, esta experiencia la probamos hace casi 20 años con Cabaret, cuando Tina me invitó a que nos asociáramos y llevamos 20 años juntos y fue una experiencia maravillosa. Tuvimos 500 funciones y a la gente le encantó. Pero ahora quisimos ir un poco más allá y llevar el escenario al público y llevar un poco más de diferencia la diferencia en el cómo vives la experiencia, romper las reglas del teatro, romper el formato tradicional, el romper la experiencia de llegar a una butaca y de, bueno, te compraste algo en la entrada y pues ya te lo tomaste acá. Aquí no es que vaya a haber servicio de museos todo el tiempo, sino que va a haber entrada una hora antes con esta barra en el escenario. La gente podrá venir desde temprano, tomarse una copa o las... digo, con todo, con medida. Allá arriba también podrán... estaremos sirviendo, pero que desde que lleguen se relajen y vengan a disfrutar del espectáculo y no como a veces vamos y estamos como alejados, ¿no? En esta ocasión queremos justo lo que dijo Daniel, que vengan a vivir y a ser parte de mamá mía. Entonces tendrán servicio previo a la función una hora, el intermedio también contará con todo el servicio de bar aquí adentro y pues la caminera ya es cosa de ustedes. Y sobre tu otra pregunta, ¿cómo nos sentimos nosotros? Pues nosotros estamos fascinados de tener al público tan cerca. No creo que haya por aquí alguien que no encuentre realmente divertido tener la audiencia tan en la casa. es también, es un reto porque estamos aquí juntos, en esta fiesta juntos y son parte de la isla y va a ser maravilloso que realmente sean parte de, hacerlos parte de, pero además sumamente divertido. Y cuiden, los de las primeras filas, cuiden sus bebidas porque... porque en cualquier momento se les van a desarrollar. Hola chicos, por aquí Ivette Nayola de Vena Teatro MX. Bueno, sabemos que mamá...